¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 9 de Susumia Haruhi no Yutsu. Dura 24.17 la versión que estoy viendo yo por ser la de Blu-ray. Si usan los sitios que recomiendo para verlo conmigo, puede que se topen con una duración para este capítulo que sea un poco mayor o diferente a la mía, dado que mis versiones de los capítulos no tienen el preview al próximo, por ende duran menos. Pero como eso es al final, realmente no hay diferencia que importe entre la versión que ustedes vean y la mía. Mi capítulo 9 es el capítulo 7 de la temporada del 2006. Se llama Signo Misterioso. Recomendaría que usen monos chinos para verlo conmigo, dado que allí lo tienen también en orden cronológico los capítulos, que es el orden que sigo yo. Pero bueno, ustedes ya se fijan. Tengan en cuenta lo que dejo escrito ahí, si utilizan los sitios que dejo listados, ahí. Pero bueno, ya se fijan ustedes. Saben que como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos del capítulo que estoy viendo, para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud. Pero no muestro nada del anime en cuestión acá en mi video, para evitar problemas de copyright. En fin, gente, veamos cómo sigue la cosa. No olviden dejar un like si les gustan estas video reacciones. Obtuvimos información muy valiosa en el capítulo anterior. Sobre todo que, obviamente, el viaje al pasado de Kion con Mikuru fue lo que incitó a Haruhi a meterse en esta escuela. Fue lo que reavigó o le dio la curiosidad que ya tenía a por aliens, viajeros de tiempo. Bueno, ya saben, además de ahora tiene sentido, porque Haruhi le dijo, creo que en el primer capítulo, te conozco y tiene sentido porque elegiría a Mikuru para que forme parte del club. Porque si bien por ahí no se acordaba de ella, por ahí le sonaba su apariencia o cómo se veía o algo. Y no sé, capaz que le pareció bonita cuando la vio Haruhi siendo chiquita y dicha impresión quedó en su mente. No sé, no sé. En fin, las cosas tienen un poquito más de sentido desde ese punto de vista. Veamos qué nos depara este capítulo. Estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Wow, ¿es tan inteligente? Me pregunto por qué durante la emisión, cuando comenzó la emisión de la temporada del 2006, ¿Por qué el staff decidió que era una buena idea hacer tal mezcla, tal mezcolanza con los capítulos? No sé, si me lo preguntás a mí, no sé por qué es una buena idea. Gracias. 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 ¿Qué nos va a este capítulo? ¡Qué bajón! ¿Qué se supone que es? ¡Qué logo tan pedorro! ¡Qué logo tan pedro! ¡Qué logo tan pedro! ¡Qué logo tan pedro! ¡Qué hipócrita! 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 La mirada que le dio Yuki fue Interesante ¿Qué clase de problema tiene? ¿Circunstancias, por favor? Es que es la idea, ¿no? Oh ¿La familia está, pero él no? Oh Ok, eso ya es un poco sospechoso Es casi como un protagonista Oh Lejos No me acuerdo exactamente, pero ¿Qué? 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 Ya ¿Ya qué? ¡Oh! Me acuerdo, me acuerdo Así que tenía novia ¡Wow! Sí, ¿no? Capaz que es por la iluminación Pero por un momento se vio semi verde El pero de Haruhi No creo que sea tan simple No sé No quería hacer mucho escándalo ¡Oh! ¡Rip! ¿Estará en la casa o no hay nadie realmente? Obviamente va a estar cerrado Si nos ve alguien vamos a parecer ladrones Sí, creo que es lo más adecuado Lo abrió Lo abrió, lo abrió ella Lo abrió ella Muy obviamente Encontramos un cadáver LOL No No Definitivamente no En serio va a saltar ahí en la cama Y el pósterlo Si no ¿Por qué hicieron ese comentario tan repentino? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡No, pobre Mikuru! ¿La misma vibra? ¿Y en qué termina eso? ¿Será que se perdió en alguna especie de espacio cerrado? ¿Serio? ¿Serio Lee Haruhi? ¿No? ¿Con qué poca seriedad te tomás la actividad de tu club que vos querías, querida? ¿Por qué lo entenderíamos cuando volvamos? Estaría bueno que conteste un poco más Restrict... ¿What? Pero es verdad Pero, ¿qué origen tiene? Si no ¿Por qué? No sé, pero... ¡Wow! Si no, en un desierto realmente ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Quién lo creó? ¿Y cómo? Oh Si O sea, hizo de gatillo cuando Hicimos lo de la PC O sea, hizo de gatillo cuando hicimos lo de la PC En algún lado ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué es este fenómeno que está ocurriendo en este lugar? ¡Oh, Dios! Perturbador Pero es enorme Pero por qué es la causa Oh God, ese bicho es perturbador Porque está relacionado La mente Como siempre es difícil de comprensar Temores Oh, ¿le teme a ese bicho particular? Si vos decís Oh, ¿aló, Wally? Por ende ¿Qué onda con eso que dijo? Oh, Santa Defensa Oh, Dios, se ve perturbador el bicho ese No sé qué pensar de esta pérdida Es rara ¿Qué onda con los nombres de los ataques De De Koizumi? ¿Qué onda con los nombres de Koizumi? Oh, ahí estaba ¿Es el fin de ese fenómeno en cuestión? Medios para subsistir en el planeta Oh ¿En serio? ¿Fue culpa del emblema? Sí Sí Sasuga Haruhi Inconscientemente Y casualmente puede desplegar Tanto poder ¿Qué onda con los nombres de Koizumi? Sí Sí Pero Oh, God ¿Vos decís? No Algo me dice que sos Super ultra normal, men Pero tenés influencia en Haruhi Que es lo que importa ¿Qué onda con los nombres de Koizumi? Si no No sé ni qué pensar acerca de este capítulo Oh Si vos decís No sé ¿Eh? ¿Por qué? Sí ¿Por qué? No sé No sé ¿Por qué? ¡Wow! ¡Oh, no sería nada raro! ¡Sí! Bueno, vamos a tener que ayudar a más gente, entonces. ¿Esto es sobra del poder de Haruhi misma? ¿Ah? ¿En serio no tenía novia? ¡Wow, wow! Tendría sentido, pero... ¿Si hablamos de posibilidades? ¿Es... No me extrañaría, pero... ¡Wow! Bueno, gente. Si les tengo que ser sincero, no sé qué pensar de este capítulo. No fue un mal capítulo, pero fue súper... ...random. ¿Aleatorio? No sé. Encima... Todas estas últimas conjeturas de Kion... ...en base a que este chico nunca tuvo novia. Si realmente fue Yuki... Y... Entonces no le importaba realmente que... O no era dañino que se enteren... ...de que ella posiblemente estuvo detrás de todo esto. Porque si no, habría modificado de alguna forma la memoria de este chico... ...para que... ...si tenga novio. Novia, digo. ¿Qué estoy diciendo? ¡Ja! Bueno. No fue... Mejor dicho... De momento ha sido el capítulo que menos me ha gustado hasta el momento. Y eso que no me gusta el béisbol. Si vamos al caso del capítulo 7. En fin. Es todo por ahora. No olviden dejar un like. Chau, chau.